Son ídolos de ayer, hoy y siempre, hoy y siempre Magia en el teclado Románticos, por siempre Es el que pega primero Siempre imitado, mas nunca igualado Monterrey Music presenta El Pega Pega de Emilio Reina El Pega Pega de Emilio Reina Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y quizás mañana volverá No deben llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu enamor Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Pero llores muchachita, no estés pensando en él No quiero de verdad Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor 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 Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no lo explico porque te has alejado de mi A Dios le pido que pronto nos dé su bendición El adorarte y que eres mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Que por pequeños es jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Se tambalea, tambalea Que nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no lo explico porque te has alejado de mi A Dios le pido que pronto nos dé su bendición El adorarte y que eres mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Que por pequeños es jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente ... ... ... ... ... ¡Felicidades! Y el viento sopla sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear por los pozos Chapotea, chapotea No olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fe Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Chapotea, chapotea No olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea ¡Uy! Música Chapoteo, 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 chapoteo Agua, carán, lo siento sobre mis pies Agua, carán, como perfume francés Agua, carán, lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua, carán, lo siento sobre mis pies Agua, carán, como perfume francés Agua, carán, lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras aparecieron después Chapoteo, chapoteo Chapoteo, chapoteo Chapoteo Toda la gente romántica Buenas cenaditos Ánimo Demasiado romántica Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto mi amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero Por todas esas cosas Me gustas, te amo Siempre te amaré Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Por todas esas cosas Me gustas, te amo Y siempre te amaré Demasiado romántica Ella es para mí Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto mi amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Hoy necesito estaré segura Que siempre te amaré Vamos a ver más fuerte Te quiero, te quiero Por todas esas cosas Me gustas, te amo Siempre te amaré Marejitos Te quiero Por todas esas cosas Me gustas, te amo Siempre te amaré Enamoradísimo Julio Martínez Estoy tan enamorado Amorcito de mi vida Si vieras que lindo siento Cuando me entregas todo tu amor No voy a bajarte el cielo Y voy a secar el mar Pero lo que sí te juro Que nunca, nunca te he de dejar Aquí tengo tu pañuelo El que me hace suspirar Conserva todo tu aroma Y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy Enamorado 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 Este cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Voy a bajarte el cielo Y voy a secar el mar Enamorado Pero lo que sí te juro Lo siento por ti Es un cariño que nunca sentí Enamorado 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 Enamoramiento Nos demanamos Enamorado Y que se escuche gritos de las mujeres Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te canta en tu balcón Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante adorador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ver Nunca olvido tu defecto, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana se escuche gritos de las noches Y me dice que yo buscaré Y a ella se escuche gritos de las noches Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ver Nunca olvido tu defecto, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana se escuche gritos de las noches Yo buscaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré Yo buscaré Entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Y a ellas yo les cantaré Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola, ¿cómo estás? Supe que te casaste Y también me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos ya escondidas Solíamos hablar ¿Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor Porque te sigo esperando Yo como tú ves Estoy algo más viejo Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos ya escondidas Solíamos hablar ¿Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor Aquel amor Porque te sigo esperando Y nunca No morirá Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que a diez Y nunca voy a cambiar Es todo Es todo Dicen que el amor Es como magia Que se mete en tu interior Que poco a poco Va invadiendo el corazón Un cosquilleo Una dulce sensación Dicen que el amor Te da tristeza Y alegría El corazón Que a veces lloras Extrañando un gran amor Pero sonríes Ante una gran pasión Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que pasa hoy Pero cuando estoy contigo Tiemblo todo de emoción Yo no sé Yo no sé Que pasa hoy Que al besar En tus labios rojos Oh que dulce sensación Dicen que el amor Es como magia El pega-pega De Emilio Reina Con The Day Music Dicen que el amor Es como magia Que se mete en tu interior Que poco a poco Va invadiendo el corazón Un cosquilleo Una dulce sensación Oh oh Dicen que el amor Te da tristeza Y alegría El corazón Que a veces lloras Extrañando un gran amor Pero sonríes Ante una gran pasión Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que pasa hoy Pero cuando estoy contigo Tiemblo todo de emoción Yo no sé Yo no sé Que pasa hoy Que al besar En tus labios rojos Oh que dulce sensación Dicen que el amor 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 Ante ayer te vi Caminabas triste Morena linda Un sombrero blanco Tu bolso de palma Y tu lindo caminar Yo te saludé Apretaste el paso Y entre la gente Yo te perdí ¿Y hoy qué puedo hacer? Morena de mi alma Aquí a mí voy Y yo no más tú faltas Tengo que condenar El procedimiento Para que me quites Este sufrimiento Y esto se está poniendo Últimos el tiempo Aunque ayer te vi, caminabas triste morena linda Un sombrero blanco, tu bolso de palma y tu lindo caminar Yo te saludé, apretaste el paso y entre la gente yo te perdí Y hoy te puedo hacer, morena de mi alma, aquí en vivo y yo no más tú faltas Tengo que encontrar, el procedimiento, para que me quites este sufrimiento Y hoy te puedo hacer, morena de mi alma, aquí en vivo y yo no más tú faltas Tengo que encontrar, el procedimiento, para que me quites este sufrimiento No rompas, no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo, que estás prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto, y tú me entregas todo tu amor Ya no te engañas, reflexiona, chapadita, que no ves que le hace daño a mi pobre corazón Ya no te engañas, reflexiona, chapadita, que no ves que le hace daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo, que estás prometido y nada nos va a separar No rompas, no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar Que tú me quieres, eso es muy cierto, y yo te entrego todo mi amor Ya no te engañas, reflexiona, chapadita, que no ves que le hace daño a mi pobre corazón Ya no te engañas, reflexiona, chapadita, que no ves que le hace daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo, que estás prometido y nada nos va a separar Ah, arreglista Y es todo Mucho gracias Hey amigo, discúlte las palabras Sé que usted pretende las caricias de mi amada Yo no sé de lo que usted me habla Pero le aseguro que a quien pretendo, ella me ama Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien y con los dos Yo siempre seguro De que ella era para mí Y aún Sin embargo Varias veces Me plantó A mí Me pasó igual Me dejaba esperando Con falsas explicaciones Que ella borraba Que ella borraba Lo que pasó Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien y con los dos Dronesas Dronesas para los dos Dronesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien y con los dos Jugando bien y con los dos Y es todo, ok Oye, cariñito, tu hermosa cara y tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa, esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Oye Oye Cariñito Tu hermosa cara y tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa, esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar A ver las manitas arriba, esa gente romántica Yo quiero que esta noche nos ayuden a corear esta canción Porque es uno de los grandes éxitos románticos Para todos ustedes con mucho cariño, yo comencé la broma A ver las manitas arriba, acá en ese ladito A ver que se vea bonito Monterrey En ese lado La vez que lloré Fue una broma La que hice Que tonto esperé a ti La broma Fue para mí Oh sí Oh sí Le quise explicar Que era sólo una broma No me quiso escuchar Y llorando apareció Y llorando apareció Ay, ¿dónde andará? Andar Andar Con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguir hasta el fin Y 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 Yo tengo el corazón rebelde Y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la apuñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos La grima ya no derrama Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mil venas no corre la sangre Solo una bella que quedó clavada como cruz de amor Un Y 개 E que Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te debuca la primavera Ay, la primavera Ay, tus sonjuntos color de mar Ay, tu perfume es tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que ya has tu La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Y los malitos arriba cada escenadito A ver, todos con las manos arriba Arriba, sí, sí Y que suelga el grito de las mujeres Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desboca en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto amor Me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma hay un cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Deseo la dicha del ser que te ame Por vez primera Ay, qué lindo fuera El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Todos los parejitos ¡Sé! El río claro y el cielo azul El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú ¿Quién medio? ¡Fuerte! El río claro y el cielo azul Adolescente y bonita Gracias Señoras y señores Muy amables, gracias Hasta aquí la presentación en vivo desde Cerral de Napoleón el Siete de Vida con un pecado pecado, 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 reina gracias, doctor Rey gracias a todos ustedes gracias a doctor Rey Music gracias, sigues en la canción muy bonito con permiso hasta el abrazo, gracias voy recorriendo yo caminos que no había andado y en ello voy recordando a un amor que no he olvidado si supiera que yo no lloro por ser cobarde sino por este amor que no he podido olvidarle como un vagabundo voy voy recorriendo el camino buscando aquel gran amor que me lo quita el destino si la llego a encontrar en brazos de otro cariño no más que no sé a quién que fue mi mejor amigo voy recorriendo yo caminos que no había andado y en ello voy recordando a un amor que no había andado si supiera que yo no lloro por ser cobarde sino por este amor que no he podido olvidarle como un vagabundo voy voy recorriendo el camino buscando aquel gran amor que me lo quita que me lo quita el destino que si la llego a encontrar en brazos de otro cariño no más que no sé a quién que fue mi mejor amigo por este cariño no me lo quita el descargo no más no menos por este cariño se embar Monroe en la credibility pero que no le quita el descargo no si no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!